Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden y acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces él dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Dios siempre se las arregla muy bien. Estaba una señora con todos sus hijos ahí en la cocina. Estaban sentados todos, esperando que papá llegara. Papá iba a traer la comida. Por eso estaban esperando todos. No había nada en el refrigerador. Nada, 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 absolutamente nada. Eran tiempos difíciles, como los hay ahora. Tiempos difíciles para esta familia. El papá a veces tenía trabajo. La mamá a veces tenía que salir y algo encontraba. Pedía aquí, pedía allá. Pero en esta ocasión no había absolutamente nada más que unas cuantas tortillas y un poco de leche. Así es de que los niños estaban con una ansiedad, esperando que papá llegara. ¿Cuándo llegó papá? Efectivamente, traía algo. Y todos, todos con los ojos así, abiertos, de par en par, vieron al papá sacar de aquella bolsita que traía unas cuantas tortillas más. Y un poco, un poco de queso. Pero no había suficiente para todos. Pero cuando vieron que no había más que ese trocito de queso y un poquito más de tortillas, como que aquella ilusión se apagó. Así es de que vino aquí la maravillosa aportación de la mamá. Siempre, ¿verdad? Siempre las mamás son geniales. Dice, bueno, hijos, miren de aquí, les voy a hacer algo para que ustedes disfruten. Hijos, papá ha ido a buscar. Qué hermoso que disfrutemos de esto. Pero ¿saben ustedes? Siempre, hijos míos, papá Dios se las arregla bien. Pues mientras esto estaba diciendo a la mamá, tocan la puerta. Abrieron la puerta y estaba ahí la vecina. ¿Saben qué? Ayer teníamos una gran fiesta y nos sobró esta comida. Y entonces la mamá de aquellos niños dice, ya ven, hijos míos, papá Dios siempre se las arregla. Papá Dios, démosle gracias a Dios. Este evangelio nos recuerda esa realidad de que papá Dios siempre se las arregla. Pero no empieza así el evangelio. El evangelio, como siempre, nos va tejiendo las cosas. Jesús va aprovechando para ir enseñando sus lecciones. En este caso, en primer lugar, los discípulos que van con Jesús y van en la barca, resulta que empiezan entre ellos a hablar porque se les había olvidado algo esencial, la comida, traer el pan. Jesús les dice algo que parece extraño. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Poco extraño, pero déjenme que les explique qué puede significar esto de que cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Recordemos que los fariseos estaban queriendo poner a prueba a Jesús. Le estaban poniendo tentaciones para que él demostrara con signos que era él. Recordemos que dio de comer a tanta gente con sólo cinco panes y después también a una multitud de gente le dio con siete panes. Creo que muchos de ellos podrían decir, bueno, Jesús se las va a arreglar. Pero Jesús dice, cuídense de ese espíritu que quiere usar los dones personales sólo para provecho personal. Cuando los dones que cada uno tiene son para provecho de los demás. Le está hablando al apóstol, te está hablando a ti, que todo lo que tú tienes no es para provecho personal. Por tanto, no lo puedes aprovechar para ti. La madre aquella pensaba sólo en los hijos, porque todo lo que es una madre es para el bien de los hijos. Para eso recibió todos los dones de ser madre. Tú como católico, también, ¿para qué recibes los dones? Para provecho personal, para aprovecharte. ¿Cuántos a veces están en la iglesia y dicen que quieren participar en el grupo de oración para provecho personal? Cuídense de la levadura de los fariseos. Además, Jesús dice, no sólo cuídense de los fariseos, sino añade esa palabra de la levadura, como diciendo de esa masa de gente que invade, que hace tanto daño. La levadura va fermentando. El mal también fermenta. Cuando tú te vas dejando crear en tu corazón ambientes de egoísmo, eso es lo más negativo, que hay. Lo contrario al amor. Jesús te está invitando a ti y me está invitando a mí también a que me preocupe de darme, de entregarme de todo lo que yo soy para bien de los demás y crear ese ambiente maravilloso donde todos nada más estamos pensando el uno en el otro. ¿Cómo hacer que el otro disfrute? Eso es una madre, pero eso es también la misión de cada uno de nosotros. Y Jesús además añade, cuídense de la levadura de Herodes. Recordemos que a Herodes le gustaba oír a Jesús. Y no sólo le gustaba oír a Jesús, sino quería tener a Jesús para que hiciera milagros. Otro más que tenía ese espíritu de querer aprovechar lo que otros tienen para provecho personal. Tú podrías pensar también quizá así. Que los demás hagan, que los demás trabajen para que me traigan a mí. Yo he escuchado papás que dicen, ah, yo he traído hijos al mundo para que cuando yo sea mayor, ellos cuiden de mí. ¿Estará bien eso? Pero qué egoísmo muy sutil está ahí escondido. Herodes pensaba, como un rey, eso sí, que tiene el poder, que todos por eso estén al servicio del rey, en vez de pensar que su poder es para servicio de los demás. ¿Cuántos de nosotros podemos a lo mejor pensar en usar el poder que tenemos para propio provecho? Si esto te toca a ti, aprovéchalo. Que el Señor te habla, así te habla a tu corazón. Al Señor no le gustan los hombres que buscan sólo provecho para sí. Jesús nos repite y te repite a ti. Cuídate de ese espíritu de Herodes. A mí me traen muchos recuerdos, casas donde yo he estado, donde el primero que hace las cosas, no sólo es el papá, sino es el primero también que da ejemplo. Recuerdo que en una casa no se tomaba refresco, pero ¿no se tomaba refresco quién? ¿Los niños solos? No, todos, también papá. Si se trataba de hacer sacrificios, era para todos igual. Cuando ese espíritu de Herodes se mete en nosotros, es muy negativo y es como una levadura, va fermentando y va haciendo daño. Ay, hijo mío, en este mundo es muy fácil que se nos meta ese espíritu de Herodes. Por eso Jesús dice después lo siguiente, oigan, ustedes que se les ha olvidado el pan, ¿querían ponerme a prueba? ¿Querían que yo usara mi poder para provecho personal? Cuídense de esa levadura. Pero por otro lado, Jesús también les dice, ¿no recuerdan ustedes que comieron cinco mil con sólo cinco panes y después comieron cuatro mil con sólo siete panes y además sobró? Como diciendo Jesús, no hay que abusar de la providencia, pero hay que creer en la providencia. Y ese espíritu de creer en la providencia significa esa frase que escuchamos muchas veces en nuestro lenguaje común a Dios rogando y con el mazo dando. No dejes que Dios te solucione los problemas sin poner de tu parte nada. Miren que este papá fue a buscar y la mamá usó la sabiduría que Dios le daba para inculcar a sus hijos lo mejor, creer en papá Dios. Sí, el papá de estos niños verdaderamente se esforzó. Aquí está lo que el papá Dios nos ha regalado. Y después la mamá dice con los ojos así, todos entusiastas, miren cómo papá Dios cuida de nosotros y nos ha enviado a la vecina. ¿Tú crees lo mismo? Que Dios también a ti te envía muchas veces un vecino para traerte algo maravilloso. Mira que sin duda alguna esta ocasión, este mismo momento en que estamos aquí, que tú estás escuchando, Dios nuestro Señor se ha fijado en ti y te dice, oye, ¿por qué estás tan preocupado de tantas cosas? ¿Por qué dices que Dios te está poniendo a prueba en esta circunstancia y que Dios no te quiere y que esta dificultad financiera económica por la que atraviesas, perdiste casa, perdiste no sé cuántas cosas, perdiste el trabajo también, sólo queda el trabajo de uno de tus hijos que está como sosteniendo lo poco que tienen. Y la mamá que sale de vez en cuando y hace algunos trabajitos de aseo en alguna casa. Si tú escucharas a Dios, el Señor no tendría oportunidad de decirte, oye, y todavía, después de todo lo que ves, cómo yo te cuido a través de tu hijo y a través del trabajo de tu esposa, todavía tú no comprendes que yo estoy ahí junto a ti. A mí me maravilla que el Señor nos ponga a prueba. Es más, a veces hasta me quejo yo con Él, así, con cariño se lo digo, ay Señor, tú nos pones a prueba, ¿eh? Y tú a veces nos haces pasar momentos difíciles. Si no fuera porque tú eres maravilloso y siempre nos traes las mejores soluciones, a veces me entrarían dudas. Pero Señor, aquí delante de todos y junto con todos, yo quiero hacer esta oración e invitar a todos a que la hagamos. Señor, gracias por tu providencia infinita. Gracias por cuidar de cada una de nuestras necesidades. Gracias por estar las 24 horas vigilando cada uno de nuestros pasos. Gracias por el cariño y amor de Padre bondadoso y misericordioso que no dejas que ninguno de tus hijos tengamos necesidad hasta morir. Y aunque a veces pasemos un poquito de hambre, tú vas dándonos el alimento de cada día. Y Señor, sobre todo, te agradezco que todos los días nos des tu propio alimento. Si no fuera porque tú nos das tu propio alimento, Señor, entonces sería como insoportable a veces llevar todos estos sufrimientos que la vida nos proporciona. Por eso, yo no discuto por el hecho de que a veces me falte pan. Yo más bien a veces me pondría a discutir, Señor, ¿por qué no creemos en ti cuando tanto cariño y cuando tanto amor nos das? ¿Verdad, Señor, que eres así? Y casi como preguntándotelo, lo digo por mí y por mis hermanos, porque a veces como que nos entran dudas. Y yo no quiero dudar de ti, Señor. No quiero tampoco que mis hermanos duden. No quiero tampoco ser como los discípulos y ponerme a discutir. Ay, se me olvidó el pan. Ay, no tengo esto. Ay, sino decir, más bien, Señor, te tengo a ti. Y como diría Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. Claro, es que tú llenas el corazón. Y cuando hambre hay en nuestra vida, la peor hambre es la que el corazón tiene. Porque el estómago hoy, pues puede faltarle, pero mañana puede llenarse. Tu providencia maravillosa y misericordiosa me sostienen. Señor, creo en ti. E invito a todos mis hermanos que me están escuchando a creer en ti. Porque tú siempre te las arreglas. Siempre. Yo lo sé. Y por eso, no temo y por eso no dudo. Porque tengo un Padre tan bueno como eres tú, que siempre te las arreglas. Amén. 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 Gracias por ver el video